Hoy nos reúne a todos nosotros una convocatoria de especial importancia para la vida de nuestro país. El proceso de construcción participativa del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes para el Buen Vivir. A nombre del Gobierno Constitucional del Presidente Rafael Correa Delgado, a través de las Secretarías Nacionales Desemplares, Cenecit y de la Zona 8 de Planificación Desemplares, agradecemos su dedicación y tiempo para atender esta invitación. A continuación, saludamos a las autoridades de la Mesa Directiva. De este evento, que la conforman Héctor Rodríguez, Subsecretario General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cenecit, en representación de René Ramírez, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo de las Emplades y Secretario Encargado de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Cenecit. Augusto Espinosa, Subsecretario de Educación Superior de la Cenecit. Jaime Roca, Subsecretario de las Emplades Zona 8. Fernando Cornejo, Subsecretario de Investigación de la Cenecit. Andrés Troia, Subsecretario de Innovación y Transferencia de la Cenecit. Belén Sánchez, Representante del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. José Martínez, Representante del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y EPI. Y Dania Quirola, Asesora del Cenecit y Responsable del Plan CITIS. Distinguidas autoridades nacionales y locales, señoras y señores, sean bienvenidas y bienvenidos. Damos inicio al programa inaugural dispuesto para este evento del plan. Como primer punto, tenemos las sagradas notas del himno nacional de la República del Ecuador. Damos inicio al programa. Damos inicio al programa.